Gloria a Dios Cuanto damos gloria Porque bien que salga lo que pasa Pero se viste haciendo No va a pasar nada hasta que pasó Y eso es lo que le pasa al insensato Dios vive avisándole Cuidado Cuidado, cuidado Y sigue Y sigue hasta que ¡Pum! El cuerpo La Biblia dice sabiduría ¿Sabiduría para qué? ¿Para qué? Para buena tu vida La vida de otros Cuando a veces nos preocupamos tanto por la de otros Pero ¿qué de mi vida? ¿Soy yo feliz? ¿Estoy tomando las decisiones correctas en la vida? ¿Estoy llevando a mi familia Hacia la perfecta sabiduría? ¿Estoy Estoy imperando Con el conocimiento de Dios Estoy imponiendo disciplina Estoy imponiendo el carácter de Dios Como padre, como madre En mi familia? ¿O porque amo tanto Permito que hagan lo que quieran hacer? No Es importante Dice la Biblia que el padre que ama a su hijo Lo corrige Lo corrige Y eso es amor Porque por mucho que yo ame a un hijo Hermano, yo no lo voy a permitir Que continúe haciendo, haciendo Hermano, todo aquello que está destruyendo su vida Como está destruyendo la de los demás A su hermoso Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Proverbs es un libro fascinante Porque en haber instalido vamos a entendiendo muchas verdades Que aplican a nuestra vida En la cual necesitamos crecer y permitirle a Dios que tome el control no parcial, sino total de mi vida de mi vida diga gloria a Dios Salomón escribe y este libro está aquí por un propósito y es que Dios quiere enseñarnos algo importante a través de las experiencias de Salomón para que no pasemos por el dolor emocional espiritual físico que Salomón pasó que terrible sentarse a hablar con algunas personas y a medida vayamos conversando van saliendo ciertos tópicos de ese pasado tan doloroso para muchos que algunos prefieren hablar porque ha vacado su vida tan duro y no deja a veces de vez en cuando salir una lágrima de ese ese resentimiento de cosas que pasaron pero bueno al fin y al cabo al pasado no podemos volver el pasado quedó atrás pero hoy necesitamos comprender que yo no puedo vivir con mi pasado a mis espaldas toda la vida no eso no es saludable para nadie cada vez que se lo digo no olvídese de eso amén de la señora esas áreas usted no puede vivir ni envenenando su vida ni envenenando las de los demás porque a veces nos descargamos con esa amargura y ese fracaso no solamente hermano con nosotros mismos sino con nuestras generaciones y vamos maldiciendo a los hijos también para que vayan resintiendo lo mismo que a mí me hicieron somos como un punto de infección que vamos envenenando a los hijos y los hijos comienzan a transmitir la historia del abuelo de la abuela lo que me pasó lo uno y lo otro y los hijos comienzan a vivir así no basta hoy en Cristo todas estas maldiciones necesitan ser las rotas de una vez y para siempre porque hoy necesitamos entender aleluya que hoy vivimos al abrigo del altísimo diga conmigo yo hoy vivo al abrigo del altísimo gloria a Dios que brisa al abrigo del altísimo murará bajo la sombra del omnipotente dijo esa amistad gloria a Dios hoy yo ya no vivo en maldición diga conmigo yo ya no vivo en maldición hoy yo vivo en bendición aleluya y yo me despojo y yo me despojo de todo pasado infructuoso doloroso tormentoso de aquellas cosas que sucedían de aquel dolor que me infringieron perdón gloria Dios diga conmigo porque un día Jesucristo tuvo misericordia de mi vida Cristo me encontró tirado en el camino aleluya y me levantó y me restauró y me ha dado vida y me ha dado vida en abundancia gloria al que vive siempre gloria al que vive para el lugar entonces la vida nuestra cambia hoy con la sabiduría de Dios cambia con la sabiduría si yo le permito a Dios que Dios entre a mi vida Dios comenzará a renovar a través de su Espíritu Santo y de su conocimiento todas esas áreas que han estado dañadas por el pecado por el diablo la sabiduría de Dios es la perfecta es la que no tiene jamás síntomas secundarios sino que es la perfecta Salomón impide sabiduría y Dios le da sabiduría y Dios le da riqueza también porque Dios sabe que con esa honestidad de corazón este hombre había buscado su rostro y su presencia y una vez con sabiduría Salomón comienza a mostrar la sabiduría no humana sino la de Dios a través de los hechos que comienza en hacer en el inicio de su reinado si usted continúa leyendo usted se da cuenta que una de las pruebas más grandes que Salomón tiene después es cuando dos madres dice la Biblia dan luz a ambas a la misma vez a un hijo una pare hoy la otra pare hoy también en el mismo día y a una de ellas se le muere el hijo y comienza a llorar y a la otra que tenía su hijo ella va y coge el hijo muerto de ella y va y se lo cambia le pone el muerto a la otra y coge el vivo para ella al día siguiente note usted quizás usted diga pero eso no estoy hablando de sabiduría hay cosas en la vida que usted jamás podrá reemplazar jamás jamás podrá reemplazar quiero decirle que la sabiduría la sabiduría de Dios es la perfecta usted jamás puede reemplazar cosas hermanos de las cuales Dios te ha llamado a vivirlas como originales dice la Biblia que esta mujer la que tenía el hijo vivo cuando despierta le ha su hijo muerto y comienza a gritar y va y le dice la otra este no es hijo mío este no es el mío este es el tuyo el tuyo murió anoche y tú saliste y cambiaste el tuyo por el mío y se regó la noticia y le llevaron a Salomón el caso dice que se presentaron ambas mujeres delante de Salomón y Salomón dijo ¿qué le pasa a estas mujeres? no señor le dijeron esto y Salomón dijo tomar al hijo vivo y pártalo en dos y denle la mitad a cada uno pero la mujer la que era la madre del niño vivo dijo no 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 ese es mi hijo ese es mi hijo mejor que se lo dejen a ella a que mi hijo lo partan en dos entonces Salomón dijo dáselo a ella porque ella es la madre de ese hijo porque gritó y la otra ni siquiera dijo nada porque no la había amadido no le había dolido aleluya hay cosas en la vida hermano que no te van a doler jamás si es que no te importan pero las cosas de Dios tienen que importarte en la vida porque esa es la vida y mucho más la de hoy sino también la eterna para gloria y honra de su nombre aleluya aleluya diga gloria a Dios lo de Dios es perfecto diga lo de Dios es perfecto mi hermano yo sé que Dios está hablando mucho aquí cuando Dios corrobore el mensaje dalo bendito dalo porque yo voy a hablarle a muchos y aquí hay gente hermano que no se puede decir que está tranquilo están ahí pero son una bomba de tiempo pero déjame decirte Dios te está hablando no para destruirte ni para acusarte sino para que reacciones en la vida y no vas a entender que separado de Dios jamás vas a ser feliz que es tiempo de volver a Dios que es tiempo no a la religión sino a un Dios perfecto que da toda la sabiduría que importante que sensacional es Dios hermanos que cuando nosotros venimos a su presencia y le pedimos padre perdóname porque he pecado contra ti en el nombre de Jesús perdóname Señor y la Biblia dice que Dios nos perdona Dios nos perdona pero sabe que no puede hacer Dios quitar el efecto de aquellas decisiones erróneas que cometimos en el pasado hay personas que están viviendo hoy y aunque son salvos aunque somos perdonados estamos viviendo a veces hermano una odisea de los problemas que arrastramos del pasado al presente porque el que Dios perdonó Dios no se hace responsable de aquellas malas decisiones que cometimos y por lo tanto no podemos ignorar que hay una responsabilidad deja conmigo responsabilidad de algo que yo cometí en el pasado y necesito darle solución sabia no cortar las cosas así no no porque hoy soy nueva criatura y las cosas viejas pasaron no no hay cosas que usted tiene que seguir teniendo en mente y hablo de hijos hablo de soluciones hermanos que han dejado pendiente muchas personas y se han vuelto ignorantes a los tales o desinteresados no la sabiduría de Dios le da seguimiento a todo aquello que es justo diga conmigo justo jamás puede decir una persona yo soy hijo de Dios habiendo dejado totalmente en injusticia muchas cosas pendientes allá afuera como será afectado tu testimonio totalmente negativo porque ahora te dirá yo soy hijo de Dios pero tus obras están diciendo totalmente lo contrario porque un hijo de Dios funciona bajo la justicia de Dios funciona y vive bajo la justicia de Dios y todo el mundo dirá verdaderamente esa mujer ese hombre es un hijo de Dios porque si bien es cierto cambió de todas estas cosas pero jamás se olvidó de las responsabilidades que tiene que enfrentar en la vida ¿cuánto decimos Gloria ¿cuánto decimos Gloria Pide sabiduría Salomón y continúa ejerciendo dice aquí claramente para entender sabiduría y doctrina para conocer razones prudentes para recibir el consejo de prudencia justicia juicio y equidad para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura oirá el sabio dice y aumentará el saber y el entendido alquilirá consejo para entender proverbios y declaración palabras de sabios y sus dichos profundos si usted ha notado cuando ha leído se dará cuenta que una de las razones por las cuales Dios permite a Salomón que escriba en este libro de proverbios son cuatro aspectos indispensables y es adquirir número uno aquí está sabiduría y doctrina la palabra doctrina significa enseñanza instrucciones a usted no puede únicamente decir yo acepte a Cristo y luego tirarse hacia atrás y olvidarse totalmente de Dios no eso lo llevará al fracaso como muchos hacen y como muchos han hecho usted necesita ser instruido esa es la palabra doctrina esa instrucción usted necesita ser enseñado para que a través de la enseñanza todos nosotros podamos discernir cuál es la perfecta sabiduría de Dios para con nosotros por eso es que necesitamos ser enseñados ser instruidos recalco y repito una vez más ninguno de nosotros hemos nacido sabidos todos nosotros nacimos programados por Dios para poder aprender todos nosotros nacimos programados por Dios para poder aprender en la vida pero a veces es tan fácil aprender lo malo a decir lo malo a vivir de acuerdo a como se mueve todo el mundo allá afuera y una vez establecido ese aprendizaje es tan difícil romper ese esquema y ahí donde vienen los principios que Dios aplica a su iglesia dice segunda de Timoteo capítulo 3 16 toda la escritura es inspirada por Dios toda la escritura es inspirada por Dios que lindo y es útil para enseñar que era lo que Solomón estaba diciendo sabiduría y doctrina es enseñanza es útil para enseñar enseñar diga conmigo enseñar hay gente que tiene en poco la enseñanza el servicio del día miércoles del día viernes algunos dicen no yo como que ya sé mucho para que total ahí no 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 mira amado hermano le voy a decir algo a veces en algunas iglesias o algunos algunos cristianos diría yo están tan acostumbrados en que en cada servicio tiene que haber luces truenos rayos hermano como para decir que Dios estuvo presente y eso no siempre será así ese que Dios va hablando suavemente pero va rompiendo suavemente pero va rompiendo va edificando esas áreas hermano que necesitan ser edificadas en nuestra vida lo cual es la enseñanza a veces el maestro dice esta la enseñanza la palabra desde este lugar y hay personas que están ahí a veces hasta durmiéndose a veces diferentes y otros estamos atentos gloria a Dios porque esto no se debe a que tenga que haber rayos entre ellas ese novelismo que a veces queremos tiltar en las iglesias que estuvo el culto ahí mira me encantaron todos saltaron aleluya pero el mismo Dios que estuvo allá es el mismo Dios que está es la enseñanza es la enseñanza y a veces no arrancamos un gloria a Dios un aplauso para Él porque consideramos que no hubo mucho ruido que no hubieron cuetes como decimos en mi país que no hubieron luces ni bombas Dios se mueve de la manera como Él quiere hacerlo no se mueve la manera como Él quiere hacerlo y aquí está claramente el Señor inspirando al apóstol Pablo para que hable a su iglesia y dice toda toda la escritura y de quien estamos hablando de Proverbios toda la escritura es inspiración de Dios dada a los hombres aquellos que recibieron la inspiración y el mensaje y escribieron estas palabras pero no lo escribieron por inspiración propia no fue la inspiración del Espíritu Santo aleluya y estos hombres siendo inspirados comenzaron a escribir Pablo corrobora estas verdades bíblicas y dice toda la escritura es inspirada por Dios y es útil o sea que tienen una utilidad por eso Salomón pide sabiduría a Dios porque necesitaba gobertar ese pueblo toda finalidad para la cual Dios de esa palabra hermano tiene un propósito cuando usted tiene un plan en la vida la cual todos tenemos que tener debemos de presentar ese plan a Dios y debemos de buscar citas bíblicas que vayan paralelas a ese plan porque será a través de la palabra será a través de la ayuda del Espíritu Santo que Dios irá dando forma la corroboración al creyente de si es o no es la voluntad de Dios el plan que tú trazaste Dios tiene todo el derecho de echar al piso los planes míos y los suyos porque Él es Padre y nosotros somos hijos porque Él es Dios y nosotros somos su creación en cierta ocasión Pablo intentó ir allá hacia Bitinia y dice la Biblia que el propósito era bueno para ir a predicar el Espíritu Santo se lo prohibió se lo prohibió hay cosas que parece que tiene un buen nombre y usted dirá no pero yo siento de Dios usted podrá sentir yo puedo sentir de Dios todos podemos sentir de Dios yo usted pero sea de Dios porque dice la Biblia que no ves el Señor le prohibió a Pablo que fuera a esa región hasta que un día noche Pablo tuvo un sueño donde aparecía un varón macedonio que le decía pasa por Macedonia y ayúdanos entonces Pablo entendió Pablo entendió que Dios lo quería en Macedonia ¿saben lo que Dios quiere? es bendecirnos como ya nadie lo ha hecho en la vida Dios quiere bendecirnos como ya nadie lo ha hecho en la vida pero para eso tiene que haber un proceso de aprendizaje aprendizaje digan conmigo aprendizaje aprendizaje que lindo saber que el aprendizaje puede tomar tiempo meses años te dio de pena en el capítulo 13 del libro de Hechos la Biblia dice que Pablo y Bernabé fueron llamados al ministerio cuando el Espíritu Santo dijo apartarme a Saúl y a Bernabé para la obra que yo tengo con ellos dijo el Espíritu Santo ¿qué tiempo tenían morando? no se sabe pero en el momento oportuno dijo el Espíritu Santo no se ande llamando usted donde no le han llamado por favor no coma ansias ni emociones porque en el momento que usted salga puede haber mucha efervescencia a lo largo del camino usted se dará cuenta si fue o no fue de Dios así es pero yo quiero hablarle a usted de la sabiduría de Dios no del emocionalismo personal que muchos manifiestan ante circunstancias o planes que puedan surgir y hay amor sin Dios sin Dios estar en la noticia Dios tiene todo el derecho de desbaratar nuestros planes si así es lo que es y Dios ubicarnos hacia donde verdaderamente debemos de hacer lo que Dios quiere que nosotros haga eso es sabiduría ¿sabe lo que es sabiduría? es el conocimiento puesto en práctica en nuestra vida cotidiana es el conocimiento puesto en práctica pero el conocimiento de Dios puesto en práctica en nuestra vida cotidiana todos los días Señor será tuyo será tu voluntad Señor ayúdame Señor a discernir y cualquier cosa que surja compáralo con la palabra cualquier decisión que tome compáralo con la palabra ¿sabe por qué? porque es lámpara lámpara a nuestros pies ilumbrera nuestro camino díganlo a Dios lámpara es a nuestros pies ilumbrera a nuestros pies oh aleluya 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 bendito el nombre del Señor bendito el nombre el poderoso reino lámpara es a mis pies tu palabra ilumbrera a mi camino díganlo 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 en esta ocasión Cristo fue tentado por el enemigo en Mateo capítulo 4 y una de las cosas que el devorador le dice mire si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan y Cristo le dice enseguida escrito está no solamente de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios quizás yo tengo buen trabajo yo tengo recursos yo tengo esto y esto para hacer uno y por otro bendito si eso fuera así cada quien haría lo suyo pero si si no de toda palabra que sale de la boca de Dios sabiduría estamos pidiendo sabiduría y Pablo continúa diciendo que toda palabra es inspirada por Dios y que tiene una utilidad y es útil para enseñar quizás hoy aquí usted esté sentadito esté tranquilo supongo yo pero estoy más que seguro que esa palabra que ese espíritu está usted estará diciendo la verdad que tengo que reorganizar las cosas la verdad que tengo que reestructurar las cosas porque si Dios me estudia aquí necesito ser comparable a mis plan a la voluntad de Dios ¿por qué? porque la palabra es del Señor la palabra le da orgullo también de que gloria a Dios la palabra le da orgullo esa área que comienza a incomodar y usted ve a las personas así ¿por qué? porque la palabra es espíritu y está le da orgullo la vida el alma de esa persona y yo sin saberlo porque no necesito saber nada porque hay uno que lo sabe todo por eso a él le damos la gloria por eso a él le damos la gloria porque él se lleva de la gloria porque él te serviría de él no de hombre entonces Dios le da orgullo y continúa el apóstol diciendo para corregir o sea que yo puedo pensar que voy bien pero Dios solamente en su palabra me está diciendo dale dale a esa derecha no pero dale dale señor dale te digo entonces ¿qué pasa? ahí es donde lo que yo he estructurado Dios comienza a reestructurar y es donde va a doler lo que yo he estructurado he creído y he dicho y he mantenido por tiempo Dios comienza entonces hermano a quebrantarlo y hacer los pedazos para Dios levantar una nueva estructura un nuevo hombre creado con forma a su voluntad para que ese hombre y esa mujer caminen no en derrota sino en victoria en el nombre de Cristo Jesús Señor nuestro y para eso tengo que aprender a sujetarme a Dios ¿cuántas veces usted ha tenido un muchacho obstinado cuando es pequeño? vámonos mijo no que yo vámonos no y ¿qué ha tenido que hacer? lo ha arrastrado y hasta le ha zumbado un par de nalgadas como decíamos en el mundo Dios a veces tiene que arrancarnos y arrastrarnos a no ser que usted se obstinado bueno entonces viene pero mañana no digas que yo no te arregno que yo no te instruí que yo no te corregí que yo no quise ayudarte y es aquí la gran encrucijada donde a veces llegamos en la vida donde hay caminos hermano que al hombre le parece que son correctos pero sus días son caminos de muerte hay caminos que al hombre le parece que son yo pienso si que será un buen esposo un buen padre lo veo bastante bien se ve decente no sabe lo que es esa muchacha la veo buena ese muchacho se ve tan que bueno hasta si camino hasta el corte espérate que te cases para ver no te saca los dientes y la suya entonces vas a ir a decir Dios mío en un querido me metí bien dicho te metiste no porque Dios quise no porque quisiste porque cuantas veces Dios te puso señales no sigas vamos detente hay gente que le gusta